Bueno, ahí estábamos viendo lo que sucede en el estado Vargas, pero de inmediato tenemos que trasladarnos hasta el Palacio de Miraflores. Hay información de última hora. Boris Castellano la tiene. Adelante, Boris. Así es, Luis, y compañeros que hasta ahora sintonizan sin COAP. En este momento una delegación de alto nivel de empresarios e integrantes de la República Popular China se encuentra en el Palacio de Miraflores, específicamente en el Salón Sol del Perú, donde acaba de hacer su llegada el presidente Nicolás Maduro. El objetivo de este encuentro es reforzar los vínculos comerciales, económicos y políticos entre ambos bloques y apuntalar el sistema económico y productivo venezolano en la actual coyuntura que vive nuestro país. Ya en este momento y luego de haber hecho su ingreso al Salón Sol del Perú, el presidente Nicolás Maduro, en compañía de sus principales ministros del área económica y productiva, se encuentra ofreciendo los saludos de rigor a los integrantes de toda esta delegación que ya se encuentra en Venezuela lista y preparada para continuar apuntalando lo que son unas relaciones que han crecido de manera exponencial en los últimos 15 años. Es importante destacar a todos los que nos sintonizan que hoy en día Venezuela es el principal socio comercial de China en América Latina y esto solamente puede atribuirse a la visión del comandante Hugo Chávez Frías, quien hace 15 años apuntaló estas relaciones a un nivel que hoy en día alcanzan indicadores sin precedentes. Vamos entonces, dentro de poco, a llevarles a ustedes las incidencias y los temas que serán analizados precisamente de parte del propio jefe de Estado y también de los ministros del área económica, entre ellos Rodolfo Marco Torres y también el ministro Menéndez. Escuchemos. Que tengan todas y todos muy buenas noches y sean bienvenidos al Salón Sol del Perú, Palacio de Miraflores, en Caracas, al acto con motivo de la reunión de trabajo con la delegación de la República Popular China. Palabras del ciudadano Ricardo Menéndez, vicepresidente del Consejo de Ministros para la Planificación y el Conocimiento y Ministros del Poder Popular de Planificación. Presidente, buenas noches para darle un reporte de la jornada que hemos venido efectuando a lo largo de toda esta semana. Por instrucciones suyas, hemos venido a continuación de las jornadas vinculadas a la Comisión de Alto Nivel de China-Venezuela, hemos venido efectuando un intenso trabajo con esta delegación empresarial. Con las instrucciones que recibimos de parte suya, en el marco del Plan de la Patria, hemos definido los sectores estratégicos de vinculación con China. Y como fue el esquema planteado por el comandante Chávez, hemos definido una ruta primero de importaciones y posteriormente de instalación de plantas en nuestro país y de transferencia tecnológica. Todo esto vinculado a enfrentar la guerra económica y poder satisfacer las necesidades sociales de nuestra población. En este sentido, producto de la jornada de trabajo que usted efectuó en China en enero del presente año, se delineó todo un esquema de trabajo vinculado a zonas especiales y a la organización de delegaciones empresariales que ven en Venezuela un horizonte franco, estable para la inversión. De hecho, esta delegación empresarial se suma a las distintas que hemos estado recibiendo en el presente año y que muestran la creabilidad de nuestro gobierno a nivel internacional. Las áreas de trabajo que hemos venido enfrentando, hemos venido trabajando con el Ministerio de Industria y la delegación en distintos proyectos de instalación de capacidades productivas en nuestro país. En efecto, se sustituyeron reuniones el día lunes y buena parte de la semana con el Ministerio de Industria y los equipos para proyectos vinculados a maquinaria pesada, a neumáticos, instalación de fábricas de neumáticos, y al mismo tiempo lo que serían fábricas de camiones. Los proyectos vinculados a maquinaria pesada fueron igualmente evaluados por los compañeros del Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas con el fin de poder afinar todo lo que tiene que ver con el Plan de Obras Públicas del país. Igualmente, el día martes estuvimos trabajando con los compañeros del Ministerio de Energía de Petróleo y Minería y los compañeros de PDVSA, igualmente el día de hoy, vinculados a todo el tema del desarrollo del sector de hidrocarburos, sector petroquímico y sector del gas. El sector de hidrocarburos es un tema ampliamente valorado, porque parte de las empresas que han venido son especialistas en el sector de crudos pesados, un sector altamente valorado ha sido el rescate, que la revolución le ha dado a lo que anteriormente se llamó la faja bituminosa y que es rescatado precisamente como la principal reserva de petróleo del mundo. Igualmente, el día de hoy se estuvo trabajando en campo, en la faja petrolífera de Lorinoco estuvieron los equipos desplegados de las delegaciones con nuestros compañeros de PDVSA. Por instrucciones suyas, uno de los empujes importantes que se ha venido dando es a la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y la misión Vivienda, y se efectuaron jornadas de trabajo vinculadas a la maquinaria y a la posibilidad de instalar fábricas para producir 20.000 kits de vivienda al año. En el sector de alimentos y el sector agrícola se sostuvieron reuniones con empresas vinculadas a estos dos temas. Se trata de cadenas de supermercados, de establecimientos, de distribución de alimentos en China, y al mismo tiempo empresas de agricultura vinculados al tema de la tecnología y el conocimiento. Y otro de los temas, presidente, que fue tratado fue el desarrollo que tenemos en el plan de la patria del tema forestal, y una de las empresas está vinculado al sector de papel. También se efectuó traslado a campo para inspeccionar las obras que llevamos adelante en el Ministerio de Industria y las posibilidades de desarrollo conjunto. En este caso, en el sector de la industria, también tenemos un gran pedagogía de ley que es el desarrollo de la patria, y el sector de la industria, donde se encuentran en el sector de la provincia, que también se encuentran en la industria y en el sector de la industria. Con el grupo de la industria, donde se encuentran en el sector federal, se encuentran a saber en la compañía estén muy inteligentes. Finalmente, presidente, dos temas han estado constante en todos los trabajos de la delegación y los ministerios de nuestro gobierno revolucionario. Uno de ellos tiene que ver con el elemento que usted giró el sábado pasado vinculado a la transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico Ahí se estableció la necesidad de todos los proyectos que se instalen la cooperación en esta materia se ha hablado de la transferencia con costo cero desde el punto de vista tecnológico y la cooperación entre los institutos desde el punto de vista de investigación y las capacidades productivas del país Y el segundo punto seguramente los compañeros de la delegación china lo desarrollarán con mayor detalle y es la profunda credibilidad de nuestro país a nivel internacional Es paradójico que algunos han pretendido la guerra económica y desacreditar a nuestro país y sin embargo aquí está una muestra clara de la creabilidad de Venezuela a nivel internacional y de la puesta al futuro Ha sido un trabajo conjunto en Venezuela Muchas gracias Presidente Muchas gracias Muchas gracias Bueno muchas gracias Bueno le envío un saludo a todo el pueblo de Venezuela Que nos están transmitiendo Un saludo especial al embajador de la República Popular China Chao Ben-Tan Quien en tan poco tiempo parecía que va romper récord de eventos y actividades Lo felicito Igualmente saludo a todos los empresarios Ministros, ministras, vicepresidentes de gobierno Aquí están los vicepresidentes de gobierno De planificación, de finanzas, de seguridad y soberanía alimentaria y de soberanía política Cuatro vicepresidentes de gobierno Y a la vez están un ministro de industria El ministro de transporte aéreo acuático El ministro de agricultura El ministro de transporte terrestre Y obras públicas El ministro de vivienda El ministro de salud La ministra de comunicación El ministro de comunicación El ministro de comunicación El presidente de PDVSA El secretario de la comisión china-venezuela Quiero darle la bienvenida Sé que han estado en esta jornada empresarial China-venezuela en el marco del plan de trabajo de la comisión mixta Hoy es un día muy especial para Venezuela Y para quienes nos sentimos hijos de Bolívar Hoy se conmemoran en la misma fecha Seis de agosto Tres eventos históricos Estamos en el salón El salón del Perú El salón del Perú Quiero marcado en la libertad suramericana Por Bolívar Por Antonio José de Sucre Es el mismo sol de los Inca De Tupac Qatari De Tupac Amaru Después de 300 años de colonia Esclavismo Dominación Llegó la espada de Bolívar A liberar el imperio de los Inca Y hoy 6 de agosto Se conmemoran Tres eventos históricos Vinculados a Bolívar Se cumplen 202 años Que Bolívar entró a esta misma hora Victorioso a Caracas En el año 1813 Y fue declarado libertador por el pueblo de Caracas Y un 6 de agosto Pero en 1824 Bolívar personalmente Dirigió las tropas que derrotaron En la batalla de Junín Muy cerca de Lima A las tropas españolas Un día igual que hoy Y un día como hoy también 6 de agosto 1825 Hace 190 años Se fundó Bolivia En homenaje y en honor A Bolívar Los pueblos del llamado Alto Perú Liberados por Bolívar y Sucre Dedicaron la fundación de esa república Al libertador Cosas de la vida El mismo día En el año 1813 1824 1825 Bolívar estuvo en el centro De las grandes batallas Así que hoy es un día Es un día muy profundo de Bolívar 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 Nosotros estamos construyendo un proyecto histórico Que dejó el comandante Chávez El plan de la patria El objetivo de este proyecto Que engloba todo Es construir una Venezuela potencia Pero para eso hace falta mucho trabajo Mucho esfuerzo Mucho sacrificio Y mucha inversión También También Y también Y también Mucha tecnología Mucho conocimiento Mucha planificación Y también Por eso yo Felicito a la Comisión Mixta China-Venezuela Que va por el camino correcto Aquí están varias empresas Que nuestro pueblo Debe saber Que están En Venezuela Dispuestas a Trabajar para el desarrollo De nuestra patria La empresa Sunny Group Una de las principales Empresas en el mundo En el sector vivienda y construcción Su fundador y presidente Liang Wen Wen Mi amigo Igualmente está China National Heavy Duty Del Truth Group Del sector industrial Es una empresa La más antigua En investigación Desarrollo Fabricación Producción Y venta de una variedad De camiones De carga Camiones Coches de transport Etcétera Etcétera De todo lo que tiene que ver Con el trabajo De la pulpa La celulosa El papel Y está el compañero Jiang Li Ya Jiang Li Ya Trung Quốc Ziya Jituán Apaláusos Igualmente La empresa King Dao Techin Tire LTD Que Trabaja Todo lo que es Neumáticos En Venezuela Llamamos Couches Y las inversiones Que vamos a hacer Para afianzar La tecnología Y la producción En Venezuela Está el compañero Juan Chuan Chiu Juan Chiu Chindo Taka In Don Si Don Si Llan Tai La empresa Petro Kino Y Field Technology Una empresa Dedicada a Servicio Especializada En Perforación Completación De Pozos En Petro En Gas Está el compañero Wang Jinlong Wang Jinlong 100000 Yulong Don 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 En Tain 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 La empresa Función Oifil Technology El compañero Piao Jin Ming Una empresa Tambien Dedicada Pozo De Petro Y Un aplauso Para Piao 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 Luan Lomping Hintech Dedicada Al sector Agrícola Lomping Keji Nongye Kisho Industrialización Agrícola Semillas Etc 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 Y Y Nongye De Gongye Hwa No se que representante Aqui esta No me pusieron el nombre Disculpe Bienvenido Juan Yulman Creo que Peng Wang Hium Peng Wang Jian No Peng Wang Yulman Yulman Correcto Peng 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 Econom President President Atal Empresa Especializada En Todo Equipos Medicos Sector Salud Yulman Jiang Su Yulman Kong Gu People Gu 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 Ming Gu Gu Guang Yulman Yulman La Empresa Dedicada Al Sector Al 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 Comerciación, con gran experiencia en almacenes, distribución, tema clave para vencer el golpe económico. Golpe económico le están dando a Venezuela, se lo están dando al sector de la distribución, de la comercialización. Es un golpe económico, no solamente es una guerra, es un golpe. ¿A quién se lo están dando el pueblo? ¿A quién se lo están dando los capitalistas, parásitos, que no han querido desarrollar este país y ahora lo quieren destrozar? Necesitamos gran apoyo en todo el sistema de distribución, logística y comercialización en general. La empresa... Compañero Chen Fa-shu... Chen Fa-shu... 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 La empresa Shanghai Susaku Equitite Investment del sector de inversión, inversión de valores, etc., etc., el compañero Lee Juan Lung. Lee Juan Lung, Shanghai Chouchet,投資公司, doceidad. Bueno, yo quería darle el saludo y la bienvenida especial a todos y a todas. Me alegra mucho que estén aquí en Venezuela. Si quiere vamos a continuar con el protocolo, pero quería darle la bienvenida especial a todos y que supieran lo significativo que es para nosotros. Por el día histórico que estamos celebrando, hacer esta reunión con ustedes. Estoy con nosotros el fundador principal y presidente de la Junta Directiva del Grupo Sani. Nació en enero del año 56 en la provincia de Hunan. Y entre su carrera política se destaca el cargo de diputado nacional de la Asamblea Popular Nacional y representante del Congreso Nacional del Partido Comunista de China. De igual forma, ha recibido los títulos honoríficos como modelo nacional de labor, excelente empresario privado nacional, excelente constructor nacional del socialismo con peculiaridades chinas. Personaje económico anual de China 2012. Es el empresario más importante de la industria pesada en China. Palaura del señor Lian Nguyen Ken en representación de la delegación de empresarios de la República Popular China. Número, hay un señor Lian Nguyen Ken en representación de la Junta Directiva del Grupo Sani. Gracias, señor Lian Nguyen Ken en representación de la Junta Directiva del Grupo Sani. Señoras y señores, muy buenas noches. Yo he recibido por su excelencia, señor presidente, en un día tan especial. Aquí permítame, señor presidente, en nombre de todos los miembros de la delegación de los empresarios chinos, así como también en nombre de los 40.000 empleados del grupo Sani, expresarle mi más sincero agradecimiento. Como es bien sabido por todo el mundo, Venezuela es un gran país. Aquí tiene la admirable Nevada tropical en Mérida, las milagrosas cataratas de Ángel, el rico lago Maracaibo, así también la costa del Caribe soñada por muchos. Aquí nacieron el gran libertador Simón Bolívar y el brillante líder, el comandante Hugo Chávez. Gracias. 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 Durante los últimos cuatro días pasados, nosotros rendimos homenaje al mausoleo de Simón Bolívar, visitamos el centro de acción social, visitamos la faja de Lorinoco, así también el área forestal en el sur. Gracias. 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 Mantuvimos conversaciones e intercambios de opiniones con muchas instituciones del gobierno venezolano. Todas ellas han sido profundas y pragmáticas. La grandiosa y la riqueza de este país nos ha dejado una impresión muy profunda. Así también nos han dejado una impresión muy profunda los grandes logros mundialmente notoriados con los 16 años de la revolución porveriana liderada por el comandante Chávez y ahora liderada por el presidente Maduro. También nos ha impresionado el estilo todo por el pueblo, busca el desarrollo permanente y búsqueda de la alta eficiencia y el pragmatismo del gobierno venezolano. Así también la hospitalidad y la amistad que nos ha expresado el pueblo venezolano, todo eso nos ha dejado una impresión muy profunda. Y como en Venezuela, China también experimentó la ardua lucha contra el colonialismo. Viene dedicándose al desarrollo económico, buscando la independencia nacional y así también la prosperidad y fortaleza del país. Y como en Venezuela, China también experimentamos todo tipo de dificultades durante las primeras etapas de la reforma y apertura, experimentando también la escasez y el bloqueo tecnológico por las empresas occidentales. Es por ello que la gente de Zaini, los chinos y los amigos venezolanos, tenemos nuestros corazones bien interconectados. Aplausos. 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 Nosotros somos partidarios verdaderos desde el fondo de nuestra corazón sobre la iniciativa planteada por el señor presidente para crear una nueva Venezuela más productiva. La historia de auge y caída de muchas potencias mundiales, así como también la historia, la ardua historia de la lucha del pueblo chino, nos han comprobado una y otra vez de que sin una fuerte industria de manufacturación no habría la fortaleza y prosperidad de un país ni de su pueblo. Nos llena expectativas y fe sobre la idea de que Venezuela quiere desarrollar su propio sistema industrial, así como establecer su soberanía industrial, así mismo con los cambios que va a traer todas estas construcciones. Así que nos llena muchas expectativas y absoluta fe. Nosotros somos partidarios de la China, los que han realizado un nuevo país de la China y el que han realizado de crear una nueva Venezuela más productiva. precisamente los empresarios chinos que he liderado por el amor hacia Venezuela y a su excelencia señor presidente, así como también para seguir los pasos y la sólida voluntad de los líderes de ambos países y así también nuestro consenso sobre la creación de una nueva Venezuela más productiva. La inversión de Sani y de otras empresas chinas aquí presentes es para poder participar sinceramente en la construcción integral de la economía venezolana. Hasta el momento ya hemos hecho bastantes trabajos preliminares, también hemos obtenido mucho apoyo por parte del Ministerio de Industria, Ministerio de Petróleo y Minería, la Embajada de Venezuela en Pekín y así también de la fundación del barrio Nuevo Barrio Tricolor, etc. Esta vez, la invitación del gobierno de Venezuela, por lo tanto, en la construcción del desarrollo de las muestras, el presidente de la Comunidad 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 de Venezuela. Dijani patrocinó esta investigación y visita de 11 empresas chinas. Con esta visita queremos ayudar a las empresas chinas a conocer más profundamente Venezuela, brindando un servicio mucho más completo para la ambiciosa estrategia que beneficia al pueblo venezolano liderado por el señor presidente. de su excelencia. En equipos médicos, los supermercados y también inversiones financieras, etcétera. Igual que Sani, todas estas empresas son empresas líderes en cada uno de sus respectivos sectores. Tiene una fuerte influencia no solo en China, sino también a nivel mundial. Igual que Sani, todas estas empresas aquí presentes tienen un sentimiento muy amistoso hacia el pueblo venezolano. Así también tienen una plena fe y confianza sobre el futuro de Venezuela. Así que como recién el excedentismo, señor presidente, ya hizo una presentación sobre cada uno de los empresarios, aquí no voy a repetirla. Durante los cuatro días pasados, la delegación de empresarios recibió el máximo trato y también un recibiendo muy hospitalario por parte del gobierno venezolano. Y especialmente mediante la organización finísima por parte del señor vicepresidente Ricardo Menéndez y su ministerio de planificación, así como también por bandes, hemos hecho una serie de investigaciones muy eficientes. Así que aprovechando esta ocasión, me gustaría hacer una breve presentación y resumen sobre los frutos de esta visita. En cuanto a la fabricación de camiones pesados, Sinotruc ya está dispuesto a instalar su línea de fabricación para camiones pesados en Venezuela. En miércoles, el representante de Sinotruc ya tuvo una serie de conversaciones con el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Transporte Terrestre, entregándoles unas iniciativas preliminares para la inversión. En cuanto a la fabricación de papel, el grupo se llama Papel Chino, está sumamente interesado en invertir en la fábrica de Pulpaca y también en la industria de papel hecho de pulpa forestal. Así que ellos hicieron una inspección en el área el día martes y hoy día mandaron otra ronda, una segunda ronda de trabajo con el Ministerio correspondiente. Si en el futuro se logra un acuerdo, Sani también va a participar en la construcción de esta fábrica. En cuanto a la fabricación de neumáticos, la compañía Tech-In de Sinotruc está dispuesta a instalar un instituto de investigación sobre las tecnologías de neumáticos de importancia nacional para Venezuela, brindando la tecnología integral, al mismo tiempo va a establecer una compañía mixta para fabricar los neumáticos aquí mismo. En cuanto a la agricultura, Lompín Alta Tecnología va a colaborar con el Ministerio de Agricultura de Venezuela, va a instalar el Centro de Investigación y Desarrollo para elevar más profundamente las capacidades de selección de semillas, plantación agrícola, así como también la productividad agrícola. En cuanto a la salud, Lompín Alta Tecnología va a colaborar con el Ministerio de Salud de Venezuela, brindando no solo los equipos médicos de demanda por Venezuela, así como también toda la tecnología correspondiente para Venezuela. En cuanto al abastecimiento de los productos para uso diario del pueblo, el grupo Xinhua Tu está dispuesto a participar con acciones en la cadena, en los supermercados en cadena de Venezuela, brindando sus apoyos para mejorar los hardware y equipamientos, actualización de todos aquellos equipos que necesita. En cuanto a la maquinera de construcción, mediante la reunión con el señor Ministro Cabello, Xinhua Tu va a acelerar el proceso de la instalación de esta fábrica para fabricar las maquineras de construcción. Queremos tomar a Venezuela como una base para exportar estas maquinarias fabricadas para el continente sudamericano. Así que el lunes pasado, entregamos personalmente el informe de factibilidad para el señor Ministro de Industria. En cuanto a la construcción, en cuanto a la capacidad de construcción industrializada, mediante largas conversaciones con el Ministro Molina y con el señor General Quevedo, Xinhua Tu va a establecer una empresa mixta para fabricar los materiales de construcción. De hecho, sería una fábrica de componentes prefabricados. Y vamos a transferir a costo cero para el gobierno venezolano esa tecnología nuclear para la fabricación de los componentes prefabricados. Quiero entregar una buena noticia a su excelencia, señor Presidente, para que sepa que una vez hecho ese proyecto, un edificio de cinco pisos con decoración interna terminada se podría entregar en un mes. En cuanto al aumento de la productividad, mediante conversaciones con el señor Ministro Astrol Chávez, Viceministro Mauricio Herrera y el señor Presidente de Perevesa, Don Eulogio del Pino, especialmente hoy día, bajo esta alta temperatura, el señor Eulogio del Pino nos acompañó hiciendo la visita sobre la faja del Orinoco. Sani tomó la decisión de trabajar con su socio estratégico, que es perversa en este caso, para brindar la tecnología a aumentar la productividad petrolera. Que hoy mismo vamos a firmar el acuerdo de confidencialidad para esta tecnología de aumento de productividad petrolera, para poder arrancar inmediatamente los ensayos, las pruebas de nuestra tecnología en el campo petrolero venezolano. Además, Perevesa va a brindar mil pozos ya cerrados para que nosotros podamos utilizar la nueva tecnología a sacar el petróleo restante y la re-explotación de todos esos pozos. Así que quiero comunicarle a su excelencia, una vez regresado a China, voy a enviar inmediatamente dos equipos de expertos. Uno, para hacer diagnósticos y evaluaciones sobre aquellos mil pozos cerrados. Otro, sobre ese proyecto de tuberías sin costura. En cuanto al aprovechamiento del gas natural asociado, mediante nuestras conversaciones con el señor viceministro José Gregorio Prieto, Sani va a colaborar muy estrechamente con su socio venezolano para brindar una solución integral para el aprovechamiento desde la recolección de esos gases naturales asociados, la licuación hasta la transformación para materias primas de la petroquímica. De tal manera que podríamos aprovechar, ayudar a Venezuela a aprovechar esos gases naturales asociados que diariamente están quemándose por más de 100 millones de metros cúbicos. Y en cuanto al tema de la inversión financiera, hemos tenido unas conversaciones muy fructíferas con el señor vicepresidente Marco Torres y el señor presidente de Bandes Simón Serpa. Sani junto a Chu Chue Impresiones y Xinhuatu, etc., están dispuestos a fortalecer aún más la cooperación con Venezuela, con el gobierno venezolano, para la emisión de bonos de PDVSA, así como también los bonos de Venezuela en China y en las demás regiones de Asia. Así que ya llegamos a un individuo mutuo con el señor vicepresidente Torres, que cuando él nos visite a fines de este mes, vamos a organizar un equipo de expertos para profundizar esta conversación. En cuanto al tema de la tecnología metalmecánica, mediante nuestras conversaciones con el señor vicepresidente Menéndez, así como también con el ministro de Industria Cabello, Sani va a enviar un equipo de expertos basado en la necesidad del gobierno venezolano para mejorar a costo cero la tecnología correspondiente. En cuanto al comercio, el presidente de Corpo Ovex, señor mayor general Yofreda, nos hizo una presentación sobre los requerimientos concretos a todas estas empresas. Hoy día todas las empresas presentes van a plantear sus solicitudes formales para poder entrar en la lista de los proveedores oficiales del gobierno venezolano. por lo largo y en cuanto a los productos de higiene personal e higiene familiar, empaquetación alimenticia, la batería de autos, etc. Todas sus construcciones o la construcción de sus capacidades, incluida la extensión de la cadena de valor para los sectores de acero, hierro y aluminio, el señor vicepresidente Menéndez enfatizó que todas ellas son de la necesidad de Venezuela. Maldés副主席的要求,繼續推薦中国相关的优秀企念 到威尼瑞拉考察. Así que, siguiendo las instrucciones dadas por el señor vicepresidente Menéndez, nosotros vamos a recomendar las empresas más brillantes de China para venir aquí a invertir en Venezuela. Pese a que yo solo puedo tomar la decisión sobre la inversión de Sani en Venezuela, no obstante, siempre que el gobierno venezolano me necesite, yo voy a ayudarle a recomendar los mejores inversores chinos. De hecho, hay muchos otros frutos más, debido a la limitación del tiempo, así que no voy a extenderme más. Excelentísimo señor presidente, igual que los demás empresarios chinos aquí presentes, nosotros tuvimos la suerte de haber experimentado el gran recorrido hecho por, realizado por la reforma y apertura de China. Somos bien conscientes de que el desarrollo y progreso del país, así como la mejora continua del nivel de vida de su pueblo, va a generar una escasez. La escasez es el paraíso para los empresarios. La escasez también significa que este país tiene un gran potencial de desarrollo. La experiencia de China lo ha comprobado, ha comprobado esta ley. Todas estas empresas chinas aquí presentes experimentamos la escasez que China tuvo. Pero también durante ese proceso de solucionar la escasez obtuvimos gran desarrollo, acumulando un poderío mucho más fuerte. Quiero reiterar una vez más que nosotros esperamos poder hacer nuestras contribuciones para solucionar la escasez que Venezuela en este momento tiene. Queremos compartir con el pueblo venezolano nuestra tecnología, experiencia e inversiones. Esperamos que Venezuela pueda construir su propio sistema, su fuerte sistema industrial para poder solucionar la escasez lo antes posible. No solo esperamos ser los socios comerciales de Venezuela, sino más queremos ser constructores de este gran país. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! Quiero expresar un agradecimiento muy especial al excelentísimo señor embajador de Venezuela en Pekín, Iván Serpa, al excelentísimo señor vicepresidente Ricardo Menéndez, por toda esta organización tan bien hecha para el éxito y la estadía tan grata y feliz de toda nuestra delegación. Así como también agradeciendo a todas las autoridades que nos recibieron pese a que ellos tenían una agenda muy cargada, cada uno de ellos. Así también un agradecimiento a todos aquellos colaboradores que pudieron brindarnos la seguridad y todas estas actividades. De hecho, nos llena la gratitud, aún tenemos mucho que agradecer, pero limitado por el tiempo no voy a enumerar uno por uno. De todos, pese a todo esto, tengo que resaltar... Un agradecimiento muy especial al señor presidente, su excelencia. Sin su invitación, nosotros, si no hubiéramos recibido su invitación, no nos habríamos reunido aquí, en este palacio. Así que esperamos sinceramente que la revolución bolivariana liderada por su excelencia, señor presidente, obtenga éxitos mucho más grandiosos. Gracias. 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 Y bien, en este momento estamos escuchando lo que fue la intervención del representante de la delegación de empresarios chinos, Liang Wen Wen, presidente de Sunny Group, el grupo empresarial de industria pesada más importante de China, que se encuentra presente en el Palacio de Miraflores, específicamente el Salón Sol del Perú. Si nos sintonizan a esta hora, les recordamos que 11 grupos empresariales chinos se encuentran en el Palacio de Miraflores, a objeto de apuntalar inversiones en Venezuela. Y también tenemos que destacar que uno de los aspectos resaltantes ha sido la transferencia tecnológica acordada para todos los proyectos a desarrollar. Bueno, le doy las gracias a Liang Wen Wen. Gracias, Liang Wen Wen,先生. Y a todos ustedes, queridos empresarios que han venido desde China. Y a todos ustedes, queridos empresarios que han venido desde China. Es un evento de un año que, por lo menos, ha realizado un acuerdo de todo el año. Que, afortunadamente, ya ha concretado un acuerdo en todas las áreas de interés. Y a todos los entidades que han venido desde China. Y a todos los entidades que han venido desde China. Felicito a los equipos de trabajo, tanto ministros, vice ministros, presidente de PDVSA y a todos los empresarios chinos. Quienes gracias. Gracias. Venezuela, además de experimentar las tensiones económicas naturales, de un proceso de transformación de su modelo económico. Venezuela, ¿segurá que el cambio de la economía económica de su modelo económico se han venido desde China? ¿Dónde, por los derechos sociales conquistados del pueblo, crece la capacidad del pueblo de salir a obtener sus productos? Además de ese proceso natural, donde en Venezuela el llamado mercado interno ha crecido y se ha multiplicado por 20 veces en los últimos años. Porque ahora la gente tiene trabajo estable. Tiene ingresos que son defendidos de manera permanente cada año. Tiene el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud. Y, crecientemente, nuestro pueblo ha venido consolidando sus derechos sociales, su derecho a la vida. Y, crecientemente, eso trae una tensión y un desequilibrio. El modelo económico que se impuso en Venezuela era un modelo económico para atender solo al 20% de la población. Y, un modelo económico eminentemente importador basado en el gasto de la renta petrolera, de los ingresos por la renta petrolera. Y, crecientemente, eso es lo que se asemeje a la coyuntura que vivió China y que usted nos explicaba. Pero además de eso, Venezuela es sometida a un acoso mundial y a una guerra económica por parte de los antiguos factores de la oligarquía interna. Los factores internacionales tienen un objetivo, hacer colapsar a Venezuela para luego venir a propiarse nuestras riquezas. Y, no solo nos hacen guerra económica, bloqueo financiero mundial, nos hacen guerra política, guerra social y guerra de todo tipo, para tratar de lograr esos objetivos que no lo han logrado ni lo lograrán. Además, los factores internos, en Venezuela nunca se desarrolló una clase empresarial, como decirlo, en términos marxistas. En Venezuela nunca hubo una burguesía nacional. Muy distinto a otros países capitalistas del mundo. O muy distinto a Brasil, Argentina, Uruguay, donde se desarrolló una burguesía nacional en el campo y una burguesía nacional en la ciudad industrial. En Venezuela, durante 100 años de petróleo, se impuso un capitalismo rentista, parasitario, no productivo. Que vivió y ha vivido de apoderarse del dólar petrolero, importar productos y venderlos muy caros, y acumular riqueza, grandes riqueza en cuentas en el extranjero. Esos grupos económicos tienen mucho poder económico. En México, en Miami, en Colombia, se han ido desplazando hacia Colombia, están comprando Colombia completa. Se han apoderado de Colombia, los sectores económicos de Colombia. Internamente, están haciendo una guerra para desaparecer los productos a los venezolanos desde hace 25 meses que yo soy presidente. También lo hicieron contra el presidente Chávez. Pero en determinadas conjunturas muy puntuales, hicieron guerra económica y luego se retiraban. Ahora han profundizado la guerra económica y la han convertido en un golpe económico. Esto es importante. Y yo hago referencia y abuso de la paciencia de ustedes. Es muy importante entenderlo. Porque se juntan dos factores. El factor histórico que es la transformación de Venezuela y el goce de derechos sociales de nuestro pueblo que nos obliga a transformar nuestra industria y desarrollar la economía. Es el primer factor que usted refería. Y el segundo factor es que la burguesía, la burguesía importadora, especuladora, mercachifle, le dicen aquí algunos. Esa burguesía importadora ha decidido toda una estrategia para afectar la distribución, comercialización y los precios de los productos para desesperar al pueblo y para buscar un golpe económico. Es el segundo factor. Y yo tengo absoluta confianza que nosotros en medio de las tensiones, los problemas que hay, vamos a salir adelante. Con el trabajo, con la inversión, con el apoyo de nuestros hermanos a nivel mundial. Entonces, yo estoy muy claramente, tengo una confianza, una confianza, una confianza, una confianza, una confianza. Lo más importante que tiene nuestra patria en este momento histórico es que tiene un proyecto de país bien diseñado. Y además tiene un gobierno de hombres y mujeres absolutamente comprometidos. Con la patria, con la revolución, que se dedican las 24 horas del día, como apóstoles que somos de Chávez y nos sentimos, a construir este país. Yo tomado nota de todo lo que ha expuesto nuestro amigo. Y bueno, le he dicho en privado aquí, conversando pequeñito, todo lo que usted ha expuesto está aprobado ya. Hay que seguir concretando y acelerando todo. Gracias. Y a趕緊 que努力把它落定, bien且加速,推進. En todos los campos que hemos hablado. Tenemos grandes ventajas. Tenemos grandes ventajas. La más grande es que nos conocemos y tenemos confianza mutua. Tenemos financiamiento garantizado. Tenemos la actividad económica y los proyectos en marcha. Nosotros tenemos todas las ganas del trabajo, la voluntad política, y ustedes tienen la tecnología y tienen los métodos. Venezuela necesita construir un nuevo modelo en tres áreas específicas que se complementan. Venezuela necesita en tres áreas de互相互互 de la región. Oído, compañero, ministro. Un nuevo modelo necesitamos en la economía. Y necesita tres elementos clave para que ese modelo termine de nacer con fuerza. Un nuevo modelo empresarial. Tanto para las empresas públicas y socialistas, como para las empresas privadas. No importa. Actualizar y construir nuevos modelos de organización para la producción. Y actualizar y construir un nuevo modelo tecnológico. Los tres puntos lo trocó Lian en su intervención Es clave, a definir el modelo empresarial Tanto para la liberación y el desarrollo de las fuerzas productivas en el campo como en las ciudades Es clave, a definir los modelos de organización para la producción Es clave, a definir los modelos de organización para la producción Y es clave, a definir, pero ya ir concretando el modelo tecnológico y la alta comisión que he creado para eso Seguramente, compañeros viceministros, habrá otros elementos Pero estos tres han sido clave Y son clave Si no veamos la historia de China en los últimos 30, 40 años Y cómo en cada uno de estos elementos ha ido perfeccionando El sistema de planificación y trabajo Ahí también es necesario transferir experiencia y conocimiento Aquí hay un gran punto importante, es que se puede transformar los conocimientos y技術 Tome muchas notas de la intervención de mi amigo Lian En mi amigo Lian, querido embajador Venezuela y China hemos construido un milagro de sistema de financiamiento para el desarrollo Yo como canciller vi cómo se construyó eso, cómo lo construyó el presidente Chávez Junto a los líderes chinos Y ha sido un sistema perfecto Es un sistema perfecto Y sobre la base de ese sistema Hemos visto cómo China ha experimentado y ha crecido en sus relaciones con América Latina y el Caribe también Como ya lo ha hablado con el presidente Xi Jinping Hace falta Al lado de esta columna central De los fondos de financiamiento Exitosos Construir nuevos mecanismos De financiamiento para el crecimiento de todos estos proyectos Venezuela está preparada para eso Venezuela ya está preparada para eso Por falta de financiamiento De estos proyectos que estamos conversando hoy Pero no puedo permitir En estos proyectos Necesitamos de financiamiento Esto es lo que no puedo permitir Estamos hablando de dos elementos La relación comercial Y la relación de inversión Para el desarrollo En el mundo de hoy Existen mil instrumentos Para financiar la relación comercial A través de créditos comerciales Etcétera Y para Mecanismos nuevos de financiamiento Que garantizan el desarrollo de la inversión En este momento Hay un montón de estrategias Y estrategias Para el desarrollo Es un elemento clave Es una herramienta Y garantizar el combustible Para que este vehículo Ande a buen ritmo Venezuela tiene la base educativa tecnológico tiene los profesionales, los trabajadores un país hermosísimo, infinito en posibilidades tiene la riqueza tiene los recursos tiene la posición geográfica, geoeconómica y geopolítica y lo más importante somos un país independiente, soberano no tenemos que consultarle a nadie en el mundo para avanzar por donde queremos avanzar la independencia es la mayor garantía que tiene Venezuela para que estos caminos del desarrollo se le abran por todos lados y ahora hay que construir la independencia económica tecnológica, científica como garantía de la felicidad social futura de Venezuela nosotros creemos que el futuro de la humanidad tiene que ser el socialismo el capitalismo es un caos en todos los sentidos es un caos podríamos hablar de mil cosas cada quien va descubriendo su propio camino y sus particularidades hacia el socialismo capitalismo ha destruido el mundo lo ha contaminado uno ve las olas de migración y los muertos que hay ahora en el Mediterráneo y dice bueno, hasta cuando el capitalismo va a destrozar a África por ejemplo la amenaza de guerras nucleares lo que le están haciendo a Grecia arrodillarla para saquearla cada vez se demuestra más la tesis del comandante Chávez de que el camino de la humanidad y de nuestro pueblo debe ser el socialismo pero el socialismo necesita una sólida base económica que sostenga el desarrollo integral de la patria y es la tarea más importante que nosotros debemos asumir no hay otra por eso es tan importante estas relaciones esta visita que ustedes han hecho y todos los proyectos que ya se han definido a partir de la comisión mixta modéstamente nosotros ya tenemos lista la activación de las zonas económicas especiales agradezco al gobierno chino todo el apoyo que ha dado en su experiencia histórica de las zonas económicas las zonas económicas especiales de Venezuela es un mundo por hacer es un mundo por hacer así que están invitados para que sean los pioneros y como el primer de la industria de la industria de la industria de Venezuela tiene las mejores relaciones económicas, energéticas, humanas, diplomáticas, políticas con toda América Latina y el Caribe así que todo lo que pensamos como objetivo de desarrollo económico de la industria de la industria en los próximos meses es también de encuentros y de acuerdos muy beneficiosos para ambos países muchas gracias felicitaciones y esta es su casa por siempre bien de esta forma entonces concluye esta importante reunión que ha tenido lugar el día de hoy para quienes nos están sintonizando a esta hora cuando ya son más de las 7 y 45 minutos de la tarde les recordamos que nos encontramos en el Palacio de Miraflores donde acaba de concluir una reunión de empresarios de 11 conglomerados empresariales e industriales chinos con el gobierno de Venezuela temas importantes se aprobó la creación de nuevos proyectos para la producción de cauchos, camiones también la distribución de insumos de primera necesidad y de consumo a higiene personal por parte del pueblo venezolano y también otro punto importante y esto ataña a lo que es la economía productiva todos estos proyectos se ha establecido a la condición de que establezcan la transferencia y el entrenamiento para el manejo de la tecnología por parte del pueblo venezolano es importante destacar que como siempre ocurre en este tipo de eventos la delegación de alto nivel de empresarios de China está entregando un presente al jefe de estado venezolano quien ha señalado precisamente la necesidad de acabar y citamos sus palabras con la economía de la burguesía importadora y parasitaria que controlando una buena parte de lo que ha sido la producción de insumos en nuestro país ha ayudado a generar el desabastecimiento volvemos nuevamente a los estudios adelante